Porque todo camino exitoso tiene una historia detrás. Acompaña a Alejandro Vela y conócela. Esto es La Trayectoria. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La Trayectoria Podcast. El día de hoy tengo a un gran amigo. Ya muchos años de conocernos. De hecho, en la universidad siempre iba a checar ahí con la novia. Ahí me tocaba verlo. Bueno, Hernán El Potro, Hernán Prieto. ¿Cómo estás, Hernán? Muchas gracias, compadre. Gracias por la invitación. Y pues sí, la verdad es que casi siempre se dice de micrófono para allá de que un gran amigo y no sé qué. Pero aquí en este caso sí tenemos una larga historia ya desde que éramos chavillos, desde que teníamos pelo, compadre. Bueno, a mí todavía me salió tarde, pero sí. Sí, así es. No, pero yo recuerdo, digo, ahorita ya platicamos tu trayectoria. Pero recuerdo mucho que en las comedias de la Udemy, ¿verdad? Sí, en las comedias. Ahí estaba tu esposa. Yo los envidiaba mucho a ustedes, compadre, porque yo tenía... Lo único que tenía yo en la Udemy era mi novia, porque yo estudiaba en la uni. Entonces, iba ahí, pues yo me tenía que chutar todas las comedias porque era bien mandilón. Entonces, iba con mi vieja y... Y ella me hacía ir, güey. Yo la verdad hubiera ido un día y ya. Ah, pero para ahí, para la familia de mi esposa era así como que... ¿Cómo? ¿Nomás vas a ir una vez? No, güey. Tienes que ir a las seis funciones. No mames, mi hijo es el director, la otra canta y la otra no sé qué. Transfonte. Ajá. Entonces, era un tema así como que... El suceso, güey. Las comedias musicales, ¿no? Entonces, pues me tenía que chutar todas, güey. Sí. Y, este, íbamos... Ay, la verdad, me divertía mucho. Eran comedias muy divertidas. Y ahí estabas tú también. Así es. Entonces, este, hacíamos muy buenas amigas ahí con todos los actores y con todo el pedo. Y, pues, nada, me divertía un chingo. Y desde ahí conocí a Alex. Un saludo a tu esposa, a Viole y a toda la familia Soto, a Rodolfo, a Vane. A todos. Les mandamos un saludo. Y desde ese momento, yo recuerdo, te juntabas a... Bueno, más bien, la raza se juntaba al lado tuyo. Empezabas a platicar chistes de que... Terminaba la obra, nos íbamos a alguna casa a festejar o... O los imitabas, ¿se acuerdas? Sí. O los imitabas, sí. Porque ya me sabía yo. Ah. El guión, güey. Te sabías hasta los guiones, imitabas a todos. Me imitaba a todos ahí. Y la gente se reunía. Y eso lo hacías como un hobby, ¿no? Sí, sí. Era algo así natural, güey. No. Nunca pensé de que, ay, déjame, practico aquí con esta raza y después me voy a dedicar a eso. No, güey. El chile, pues, no. Siempre fue algo así como que muy natural. Siempre me gustó mucho hacer reír. Mi papá también me dejó esa escuela porque mi papá era el alma de las fiestas en cuestión de chistes y todo eso. Y a mí me llamaba mucho la atención cómo lo quería la gente, cómo contaba los chistes, cómo se divertía la gente. Entonces yo decía... Mi papá tenía muchas cualidades en la cuestión profesional, ¿verdad? Era un gran vendedor y nunca nos faltó nada, gracias a Dios. Pero ese pedo de la comedia a mí me llamaba mucho la atención cómo entretenía a la gente. Entonces yo indirectamente fui absorbiendo todo de mi papá, ¿no? Y, pues, bueno, yo creo que ahorita la familia, los que me ven contando un chiste, dicen, no manches, haz de cuenta que estuvo papá contando un chiste. Pero tu papá lo hacía de manera materna, nomás con tus amigos, familiares. No, no, sí, 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 exactamente. Era de carnetas asadas, de fiestas, de reuniones, en Navidad, en Año Nuevo, no sé. Cuando había ahí gente, pues, se paraba y sabía muchos chistes. Y entonces contaba uno y contaba el otro. Entonces, pues, yo veía todos sus ademanes, todo cómo le hacía. Y, pues, me encantaba ver a mi papá. Fíjate, pues, de un hobby se convierte en una forma de trabajo, ¿no? Y eso vamos a platicar. Si quieres, iniciamos con tu trayectoria. Naces el 18 de septiembre de 1978. Así es. San Nicolás de los Garza. San Nicolás de los Garza. Tierra de los Tigres. Ahí en la... Así es. Aunque yo soy rollado, pero es Tierra de los Tigres. Ahí cerquita del estadio, ahí en la Clínica 6, ahí nací, ahí en San Nicolás. Y ya el destino me trajo para acá, para el Poniente. Acá estoy ahorita viviendo en el área de Cumbres. Que, bueno, pues, es un área larguísima, ¿verdad? Es que, ¿qué área? Ya hay Cumbres, Cumbres Altillo, Cumbres y Camole, Cumbres... Próximamente Cumbres San Luis Potosí. Así es, próximamente. Pero, bueno, aquí estoy ahora de acá, de este lado, por cuestiones de estar cerquita del enemigo, cerca de mi suegra. Le damos un saludo también. No, no se creas, se grita preciosa. Oye, ¿y cómo fue tu infancia, Potro? Mi infancia fue bien bonita, güey. Yo creo que... Mira, yo fui un niño muy mimado, güey, porque yo soy el tercero. Tengo dos hermanos. Ellos son más o menos de la edad. Me llevan siete y ocho años cada uno. Entonces, yo era el pequeñín. Y entonces, pues, no, güey, a mí me tocó... ¿Se hace cuenta que mis hermanos pasaron todo el tema de cuando batallaba, papá, cuando andaba? Sí me explico. Sí, los permisos, era más fácil para ti, me imagino. Sí, no, y aparte lo económico. O sea, yo creo que también cuando tú vas empezando tu matrimonio, es cuando más batallas, cuando va la máquina... Apenas carburando. Exactamente. Y empiezas a ganar aquí, pero también le tienes que invertir al carro, y tienes que invertir en la casa, y tienes que invertir en esto, y tienes que invertir en muchas cosas. Entonces, obviamente, a ellos les tocó un poquito más épocas difíciles de mis papás. Y a mí me tocó algo más relax, güey. O sea, yo creo que yo tuve una infancia muy, muy bonita. Y aparte, por los dos lados, del lado de mi mamá y del lado de mi papá, yo soy el primo, el machirris. Entonces, pues, no nomás era el mimado de la casa, güey, sino de las familias grandes, ¿no? De todos. Pero, pues, la verdad es que muy bien. Yo me acuerdo de mi infancia, una infancia muy bonita, muy tranquila. Nos cambiábamos mucho de casa, güey. Me acuerdo mucho de ese pedo, y no estaba tan chido, pero yo creo que mi papá de vía, güey. Hasta ahora te cae el 20. Sí, lo andaban correteando, no sé qué chica, pero nos cambiábamos de casa, güey. ¿Quién sabe por qué? ¿Cuántas casas recuerdas? No, güey, yo creo que con unas fácil, unas seis, güey, fácil. Entonces, pero... Y luego ya después, de casado yo como que seguí con la tradición. ¿Sí que también debías, o qué? No, no debía, pero pues anduve mucho de nómadas mi vieja y yo, güey. Pues mira, de soltero fui a dar hasta República Dominicana y Puerto Rico. Allá fui a vivir. Allá fue lo último que viví con mis papás. En República Dominicana. Y luego ya me voy a Cancún. Mi primera casa, pues, fue en Cancún. Como casados también, como soltero. O sea, viviendo solo en Cancún. Y luego casado en Cancún. Y luego de ahí, en Cancún nos cambiamos como dos o tres veces. Porque hay una buena opción. ¿Y qué por qué? Tú sabes, vas empezando el matrimonio y estás rentando. Y oye, no, pues acá este güey ya la desocupó. Y tenías poquitas cosas y se te hacía fácil de gale, vámonos. Entonces, ahí en Cancún también nos cambiamos unas tres, cuatro veces. Y luego, vente para Monterrey. Y luego acá otras dos veces. Entonces, como que ya ahorita estoy en mi casa. Y de repente sí me dice mi vieja así, como que mira esta casa, qué bonita. Y la venden. Y yo, no, 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 ya no quiero saber nada. Y yo aquí no me sacas más que con los botas por delante. Las botas. Entonces, sí, no, pues me imagino ahora ya con niños, niñas. Sí, así es. Se empieza a juntar muchos muebles de todo tipo de cosas. Ya cambiarte de casa como tú haces ahorita. Es un pedo. Ya es complicado andar cargando cajas. Y tengo tres hijos ya, dos adolescentes. Y una pubertita de va a cumplir 12 años. Entonces, la más chiquita va para 12 este año. Y luego, el de en medio va a cumplir 17. Y la mayor tiene 20. Entonces, bueno, cumple 20 este año. Entonces, este, pues no, cállate. O sea, ya tienen toda una vida ahí en la casa. Sí, ya es difícil moverlos. Oye, ¿dónde realizaste la primaria, la secundaria? ¿Cómo eras ahí? ¿Eres el que contaba chistes desde chiquillo? Sí, a mí me gustaba mucho participar en las asambleas, güey. Siempre el escenario me gustó mucho. Este, todo lo que fuera participar ahí en la, cuando decían una asamblea, una obra de teatro, una, yo levantaba la mano. A mí me gustaba mucho. Yo hice la escuela, la primaria en el Colegio Franco, ahí en Hidalgo. Y luego la secundaria la hice en el Cuma, ahí enfrente del McDonald's de Gonzalitos. Este, y luego la prepa, pues, en Bartoló. Ok. Entonces, este, no, pues, todo lo que fuera escenario, a mí me encantaba, güey. Yo siempre me apuntaba. Pero, más sin embargo, no te metías a las comedias. Ahí ahorita, ¿qué dices que en Lumberto? Bueno, pero en Lumberto no había comedias. Fueron hasta la, hasta la... No recuerdo. Fueron hasta la facultad, güey. Ok. Y ya la facultad, yo ya estaba en la uni. Ah, ya. Pero las comedias musicales, si te acuerdas, eran ya que estaban en la universidad. O sea, ya en la carrera, güey. Y todo esto de la comedia, de platicar chistes, ¿lo sentías que lo traías desde muy chico? Sí. Platicas de tu papá, pero tú lo sentías ahí. Sí, totalmente. Yo también, este, obviamente, desde muy chiquillo, este, pues, empecé a ver cómo le hacía a papá. Y yo, pues, en mi ambiente, pues, yo lo hacía, ¿no? Decía mamá que cuando me le perdí ahí en potros, porque a mí me dicen en el potro, porque yo jugaba a fútbol americano en los potros de la Nahuac. Saludo a todos los potros de la Nahuac, de fútbol americano, que ahí juega mi hijo ahora. Este, me decía, la raza de la secundaria me decía el potro, porque jugaba en potros. Tenía el pelo larguillo, bueno, tengo el pelo larguillo detrás, entonces parecía caballo. Entonces, era así como que el potro, así se me quedó, ¿no? Entonces, este, que si traías lo de chico a lo del chiste. Ah, entonces decía mamá que si yo me perdía en potros, que de repente ya no me veía, te estoy hablando de a lo mejor cinco o seis años, no sé, que dónde está este canino. Y veía una abuelita de adultos o de chavos o de gente mayor que yo, ¿verdad? Y yo estaba en medio imitando cantinflas o contando un chiste y los tenía todos atacados de la risa. Era así como que, con madre, me explico, estoy atacando de la risa a mis coaches o a los jugadores más grandes que yo, ¿verdad? Entonces, este, siempre, siempre, siempre me gustó también, este, hacía muchas onceras de huerco y, pues, me encantaba el foco, güey, me encantaba que, o sea, o sea, me vio muy raro ese pedo. No, me encantaba el reflector, güey, el tema de que me vieran, que se rieran, ese pedo siempre me llamó la atención desde muy, muy chiquitito. O sea, la pena, como le decimos, no venía contigo. No, no, ese pedo no. No, no, no. Me daba más pena pararme a dar clase, güey, de algo que yo no sabía. O sea, sí, 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 que los mitocondrias y las pinches, de ahí la fotosíntesis y esas, pues, ahí sí, güey, ahí se me daba pena. Pero contar un chiste, par de días. Oye, y ahorita que platicabas de los potros, que, por cierto, Pumas siempre le ganaba a los potros. No, bueno, en aquella época, porque ahorita sí nos, que isquen todo lo que sea. Sabía, por eso aventé el comentario. No, ¿qué posición jugaba? Bueno, yo era el safety, era el esquinero, este, jugaba en la defensiva. Pero, pero sí tienes razón, en nuestra época, los Pumas eran, eran cabrones. Hoy por hoy son los avispones, ¿no? Bueno, potros es muy fuerte. Otros avispones, águilas y halcones. Halcones te iba a decir también. Exactamente. Este, hay de repente camaditas que se carga para águilas, de repente, oye, no, pues esta camadita viene muy fuerte avispones o viene muy fuerte potros. Entonces, digo, ahí se van repartiendo el pastel, bendito Dios. Pero sí, en aquella época, este, los Pumas eran raros. Oye, aparte, a ti te tocó jugar. ¿Y tú jugaste con los Pumas? Sí, yo jugué. Pero te iba a decir, a ti te tocó, bueno, a mí también jugar en tierra y en potros, ¿no? Ah, claro. Salías todo. Y hoy el campo, casi el campo de los sueños, el de potros, ¿no? Sí, el de potros, el de águilas, el de halcones, güey. Hay muchos campos que ya hasta vaqueros, ya tienen pasto sinténtico. Digo, avispones, pues no es nada sorprendente. Ah, güey, tiene un chinguelano. Pues eso parece. Eso parece. Pero bueno, compadre, entonces después de la prepa, te vas a la universidad. Y bueno, ya empiezas en un ambiente laboral, ¿verdad? Sí. Porque ahorita vamos a llegar a esto. La comedia se vuelve profesional a través de que era un hobby. O sea, no fue algo que tú desde chiquito estabas buscando ser profesional en la comedia, ¿no? No, no, no. La verdad es que yo nunca me imaginé que me iba a dedicar a eso. Sí me llamaba mucho la atención el escenario, como te digo. Y a lo mejor yo veía a los, no sé, cantantes o gruperos o eso y decían, qué chido, y que los entrevisten. O sea, el pedo del ser famoso o de estar así con alguien que te estuviera entrevistando, como en este momento. Así es. Pues sí lo veía, pero no lo, o sea, no me visualizaba yo. O sea, más bien lo disfrutaba de alguien ajeno, ¿no? O sea, como que decía, qué chido ese güey. Pero nunca lo vi así como que un día yo voy a estar ahí, ¿no? Te soy sincero. Pero, pues, el destino te va llevando y también, digo, yo, es más, de hecho, hoy en la mañana platicaba con mi hijo de, pues, del tema de la responsabilidad, porque andaba ahí medio tirando medio hueva, ¿no? Y le digo, yo batallé mucho, mijito. O sea, yo, yo, al principio, por no tener una carrera, pues, batallé, anduve trabajando de muchas cosas, casi siempre en ventas, pero, pues, no tienes una carrera, no te topas, no puedes seguir al siguiente nivel. Trabajé en cervecería y llegué nada más al supervisor de ventas. Me hubiera gustado ser director, a lo mejor. Pero, digo, el destino te tiene marcado tu camino, ¿no? Y por algo pasan las cosas, le digo, pero, pues, a lo mejor tu talento, pues, no me va a hacer contar chistes, güey. O sea, no porque, ah, voy a contar chistes, entonces no estudio. Y yo, pues, no, 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 o sea, porque a lo mejor tu talento es ser un buen médico y para eso tienes que estudiar, ¿verdad? O sea, ni modo que un día te levantes y digas, bueno, pero a este cabrón, ¿por qué ese es mi talento? Pues, no, ¿verdad? Entonces, es a lo que voy. Yo creo que batallé mucho porque mi talento era ese y yo andaba en el tema de ventas, que me iba muy bien, porque por el hecho de ser dicharachero y por el hecho de ser muy alegre, pues, no me iba mal en las ventas. Yo llegaba y te vendía un reloj y a lo mejor no lo necesitabas, pero yo te caía bien, güey. Y decías, ah, pues, el otro, güey. ¿Cuánto cuesta el pincherlo? Ahí está, ¿no? Entonces, siempre me fue muy bien en las ventas, no lo puedo negar. Pero yo creo que ahora hago exactamente lo que disfruto. O sea, yo me bajo a un escenario pleno, me bajo, puta madre, lleno. O sea, es así como que digo, no manches, estoy haciendo lo que me gusta, lo disfruto, güey. Yo creo que yo me comparo así como con un futbolista, ¿no? A lo mejor yo dudo que haya un futbolista que diga, pues, te voy a jugar fútbol. O sea, todo lo disfruta, güey. Porque es lo que haces. Y me imagino que también, por ejemplo, tú haciendo un podcast o el arquitecto, güey, lo disfruta también, a lo mejor, ¿verdad? Todos, todos, este, esa es la condición ideal, ¿no? Que cobrar y ganar dinero de lo que te apasiona. Entonces, yo sí, al principio batallé mucho. O sea, porque, y no tanto por el tema de que no me apasionara o no quisiera lo que estaba haciendo. A mí me gustaba mucho vender. Pero el tema del que no tenía carrera, me quedé en la Universidad Trunca por desmadres, por lo que tú quieras y gustes. Entonces, este, pues, y batallada. Batallaba para, para, sí, llegar al siguiente escalón, ¿no? Entonces, este, pero bendito Dios, bueno, un día, este, voy a a un programa de TV Azteca. Se me hace viral un chiste. Porque en esa época estaba entre que sí me dedico, no me dedico. Mi esposa me, me impulsaba mucho. Ella creyó desde un principio en mí. Y me dijo, tú tienes ese don, güey. Veis, sácalo al público, por favor. O sea, que no quede aquí con tus amigos, con la familia. Sácalo. Entonces, fue difícil porque yo no creía en mí. Yo decía, no, mamita. O sea, ese pedo es para los grandes, ¿verdad? Entonces, un día lo hice, un día conté chistes en una fiesta de una amiga de ella. Bueno, el esposo de una amiga de ella. Y me fue muy bien con gente que yo no conocía. O sea, porque había, pues, estaba la mesa de sus amigas que yo conocía, pero también había otras siete, ocho meses de gente que yo no conocía. Entonces, agarré el micrófono del karaoke y empecé a contar chistes y todos se divirtieron mucho. Y dije yo, ah, cabrón, creo que sí puedo. Me explico. Fue tu primera. Fue mi primer cáliz, se hace cuenta. Y de ahí para el real, se hace cuenta que empecé a hacer eventos privados. Bueno, no, ahí todavía no se hace eventos porque, pues, quinchito me iba a contratar de esos. Entonces, el pedo fue, empecé a contar chistes así como que en Facebook y bla, 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 esto y lo otro. Subía muy poco material en mi Facebook, en la página, porque yo decía, ah, me lo van a chingar los grandes, los comediantes, si lo llegan a ver, ¿verdad? Porque, pues, ya me seguían, no sé, setecientas o mil personas que eran mis mismos amigos de Facebook, ¿verdad? Entonces, yo no quería subir nada porque dije, me los van a chingar, güey, los chistes. Dijo que los chistes no tienen dueño. Sí, claro. Pero me daba mucho miedo. Y un día voy a un programa de TV Azteca y se hace viral un chiste que conté ahí de los tres tartamudos. El del... Ja, ja, ja. Mmm, ja, ja. Ja, 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 ja. Y me se cayó. Ese chiste se hizo muy viral. ¿Y te acuerdas lo que hiciste? ¿Está largo? Sí, muy largo. Y pues, son tres tartamudos que van en una moto. Son tres tartamudos que van en una moto. Y les dije a uno de los otros dos, eh, güey, súbense la moto, güey, porque se nos está haciendo bien tarde, güey. Súbense la moto. Ya nos subimos, güey. En lo que tú estés, en lo que tú estés, bateí, bateí, ya estamos arriba en los dos, güey. Súbete tú, güey. Ya nos estás platicando y me puedo colgar ahí, ¿no? Entonces, te lo voy a resumir porque si no ya no vamos a platicar. Se acaba el podcast. Todos mis chistes son muy largos, güey. Pues, total, se sube el vato y le dice, pues, arráncate, güey. Ya se nos hizo bien tarde. Dijo, ahí voy. Espérame, güey. Yo les tengo que decir cuándo se sube. Y, total, se arrancan en la moto. Ahí van los tres pendejos tartamudos. Llegan a una esquina y dan la vuelta hecho madre. Y nomás donde dieron la vuelta empezó el que iba en medio. Ja, 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 ja. Y le dice, ¿de qué te ríes, güey? Yo voy manejando, no veo. Y le dijo, ja, 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 ja. Y me se cayó, güey. Lo habían aventado en la chingada. O sea, ese chiste lo conté en un programa de TV Azteca. Y, bueno, punta madre, güey. Le fue como, no tienes idea. Pero como lo subió a una plataforma que ya tenía seguidores. O sea, ¿los vieron a una plataforma de TV Azteca? Ajá. Ok. Entonces yo, ellos me etiquetaron en la página de Hernán El Potro. Entonces, de repente, yo no tenía nada, güey, en mi página. Yo tenía puros memes y cosas que me llegaban por WhatsApp. Lo subía ahí. No tenía nada de material mío. Entonces, de repente, de la noche a la mañana, de tener 700, 800 seguidores, al otro día me despertaba y me decía mi esposa, ¿ya viste tu página? Y yo, ¿qué? O sea, eran 2,500, así de un día para otro. Y luego, al día siguiente, o ese mismo día en la tarde, eran 5,800. Y luego, al otro día, 10,000 y 25,000. Y yo, ¿qué está pasando, güey? O sea, dije, ¿qué pedo? Ayer era el video ese que se había hecho viral. Había llegado a millones de views en la página de Facebook y de YouTube. Pero en un día, dos días, ¿no? Entonces, fue algo así. Pues, tú sabes, las redes sociales, de repente, te ponen en los cuernos de la luna, ¿no? O te empinan también. También. Para los dos lados hay. Así es. Y el poder del medio de comunicación también. Exactamente, exactamente. Entonces, pues, le fue muy bien. Empecé a subir ya más material mío. Porque, pues, ya tenía seguidores, güey. Ahora sí, ya tenía. Al principio, ¿para qué chicas subían sin chistes? Pues, si me iban a ver los mismos que se los contaba en persona. Sí, a ver. Los amigos, los de Facebook, ¿no? Entonces, empecé a subir ya un poquito de material. Llego al programa de Mike Salazar. Gracias a ese chiste, yo también creo que fue por ahí, que alguien lo vio y dijo, oye, hay un comediante que se llama El Potro. Tráelo. O sea, es la rebana, ¿no? Entonces, voy al programa de Mike. Me va muy bien, bendito Dios. Mike me invita a quedarme en la agencia de MKS. Me va muy bien, empiezo a abrirle los shows a él, a nivel nacional. Que él iba y se presentaba en Pachuca, yo le abría. Que íbamos a Querétaro y yo le abría el show. Entonces, me empezó a proyectar con mucha gente. Entonces, con mucho, ya salí del rancho allá. Ok, ok. Entonces, me fue muy bien con Mike. Después de ver la pandemia, ver algunos temas. Bueno, ya decidí quedar yo ya por mi cuenta. Pero a lo que voy, pues sí, fueron esos dos puntos cumbres de mi carrera. Tanto el chiste que voy y cuento con... En TV Azteca. En TV Azteca, que se llamaba Stand de Noche. Y pues el programa de Mike Salazar. Y en esa vez, cuando vas a TV Azteca, te haces viral. Es cuando decides, ya dejo mi época de vendedor. Fíjate que yo ahí, pues sí, fue por ahí más o menos. Pero no fue tanto los likes o los seguidores, ¿verdad? O sea, eso no te da de comer, al fin de cuentas. Entonces, yo decidí dedicarme al 100 a la comedia cuando la agenda o lo que yo ganaba con la comedia me dejaba el doble de lo que yo ganaba con lo que estaba antes. Lo último que hice fue lo de las nóminas que te comentaba. Que pues ahí íbamos a... Tenía un amigo que tenía una pagadora de nómina. Entonces, yo le vendía y iba a las empresas y les ofrecía el servicio. Entonces, cuando esto me dio el doble de lo que yo vendía, pues ahí sí ya dije, no, pues ya, a la chingada. Entonces, me fui ya por la comedia. Pero yo creo que hasta... O sea, yo creo que esa también es recomendación para los que empiezan a emprender algo. O sea, no sueltes la vaca hasta que... O no mates la vaca hasta que el becerro te empiece a dar. Porque si no te quedas. Sin Juan y sin las gallinas, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue fundamental, esa decisión. Aparte, tengo una esposa súper trabajadora. Suma cum laude. Es una eminencia. Sí, la conozco muy bien. Entonces, pues me respaldó mucho el proceso. O sea, cuando se atoraba un recibo, un esto, un lo otro. Ella saltaba el quite. Ahorita ya se las está cobrando. Cuando le dije, porque ya no saca ni para en defensa propia, güey. Ya no, ya ni un McDonald's págale, güey. No, me digas eso. No, es cierto. Pero en aquel entonces, la verdad es que fue... Siempre ha sido. Sí. Pero en aquel entonces fue un pilar muy fuerte. O sea, yo sin una mujer como ella, o más bien sin ella, yo no hubiera hecho absolutamente nada. Sí, el gran apoyo de tener a alguien detrás de ti que te esté impulsando, ¿no? Yo no entendía ese tema de detrás de un gran hombre y una gran mujer, pero ya después de que lo ves y dices, ah, cabrón, ¿qué razón tiene ese dicho? La verdad es que una buena mujer, como todo, ¿te pone en los cuernos de la luna o te pide? Sí, también, a los dos lados. Te dio la confianza que necesitabas, ¿no? Para salir. Así es. Porque como tú me lo platicabas ahorita, no tenías esa confianza de decir, no, yo no puedo, lo más los grandes. Así es. De repente. Oye, tú no estás en ese proceso. Bueno, los comediantes regios generalmente tenían un proceso de, ya sabes, empezaban, hiciste el unicornio y... ¿Tú pasaste por ahí o no? Fíjate que yo fui al revés, este, porque normalmente el comediante primero va y pide la oportunidad en un bar chiquito, un bar así, no sé, ahorita hay algunos en el centro que vas y hacen este open mic, que es así como un karaoke, pero de comedia, ¿verdad? Te subes cinco minutitos y ves la reacción de la gente y luego te vuelves a subir, como el que quiere cantar, ¿no? Yo creo que el que quiere empezar a cantar, pues primero va a un karaoke, a ver cómo le va y si la gente le aplaude y dice, ah, cabrón, pues no canto tan mal. Y luego ya pues empieza a juntarse ahí con un grupo o algo. Yo creo que a mí me sucedió al revés, porque yo nunca fui a un bar, yo al bar lo respetaba mucho. Entonces, ah, te digo, esos comediantes primero van a los bares y de ahí les salen trabajos privados, que tú cumples años, que tu producción, alguno de ellos cumple años y, pues, ¿qué quieres? Llevar un comediante, ¿no? Entonces, este, ¿contratas a quién? Al que ves en el bar. O sea, oye, pues yo fui y vi a, no sé, a Kevin Contreras y me gustó, ahí lo quiero contratar. Ah, pues bueno, ya le investigas y lo contratas. Pero la gente no saca de un bar, ¿no? Y yo no, yo no iba a bares, pero tenía mucho jale de ese tipo, de privado, porque era pura recomendación. Se hace cuenta que tú me invitabas a tu fiesta porque tú me conoces y me veían estos vatos. Entonces, ellos decían, oye, este vato sí la rebana, güey, está chingón. Entonces, ellos me llevaban a su fiesta, ya con otra raza. A lo mejor estabas tú, pero estaba otra raza diferente a la tuya. Y de ahí, sí. Y empecé a ir así, puros privados. Yo llegaba con mi bocina, yo no tenía DJ, yo no tenía nada, güey. Yo tenía mi bocinita, mi micrófono y se chingó. Entonces, yo llegaba con gorra, playera, bajaba todo, conectaba. Y ahorita viene el comediante y ya salía y me ponía el sombrero, la camisita. Ya, ahora soy yo, otra vez. Pero ahora ya soy el artista. Entonces, entraba y pues empezaba a contar chistes de ser mi desmadre. Me iba muy bien. A veces hasta me pasaba, güey, porque no tenía las tablas de decir una hora. Ya, pues cuando agarraba el celular, a llamar, era una hora veinte. Y como no tenía otros shows, nada me valía madre. O sea, el que me contrató al principio, te estoy hablando por ahí del... Le dabas dos por uno. Sí, güey, sí. Y luego cobraba bien poquillo. ¡Oh, pendejote! Cuando me enseñaron a cobrar, dije, ah, cabrón, todo eso se puede cobrar. ¿Quién te enseñó, por cierto? No, pues, digo, la vida. O sea, platicando, yo creo que cuando empecé a ir a los bares y veía cuánto, o sea, preguntaba, ¿y tú cuánto cobras? Y entonces yo empecé a ver así como que... Pues sí, este es la rebana más que este, ¿y por qué cobra este más que el otro? Entonces así como que empecé a cuadrar yo números. Y a prueba y error, compadre, yo empecé cobrando los primeros shows, a lo mejor mil, mil quinientos pesos. Entonces así al siguiente, pues yo decía, oye, pues ya estoy agarrando, ya tenía tres, cuatro shows en la semana, ¿no? Entonces ya me hablaban y, ¿cuánto cuesta el show? Este, dos mil quinientos. Ale, había subido mil de putazo, güey. Pero si se le hace caro, mil quinientos. Sí, sí, sí. Pero si no, no hay pedo, lo que usted traiga, ¿verdad? Y luego me decían, este, ok. Y yo, ah, cabrón. La verdad es que rara vez tuve un, ¡ay, cabrón! O sea, sí, o sea, como que le fui subiendo muy paulatinamente y conforme a lo que yo iba presentando en redes o la gente, la recomendación que hacían de mí, como que el coque contrataba decía, lo vale, compadre. ¿Sí me explico? Sí, sí, claro. O sea, en aquel entonces a lo mejor cobraba dos mil, tres mil pesos y luego lo subía cuatro. Pero le habían hablado también de mi trabajo que decía, va, ¿me explico? Ok, sí. Entonces, yo creo que eso me sirvió mucho y eso también es recomendación para la gente que se dedica a la comedia o que va empezando, pues que no le suban así a lo pendejo, ¿no? O sea, que siempre vean cómo va su tabulador de sus likes, pero sus likes en frente, en los shows, los aplausos, las risas. Entonces, porque likes en una red social, pues yo creo que hasta los puedes comprar, güey. Entonces, pues no tienen mucho mérito. El pedo es en el show. ¿Cuántos aplausos, cuántas risas sacaste? Y ahí sí le puedes ir aumentando un pesito a cada quien. Pero, digo, es un tema puta, güey. Podríamos alargar aquí porque hay gente muy talentosa que sigue con un tabulador bajo porque prefiere tener la agenda llena de muchos shows y hay gente que dice, no, yo prefiero dar uno, dos, ya más tranquis y bien cobrados. Entonces, el gusto se rompe en género si cada quien trabaja como quiere, ¿no? Entonces, este, pero pues ahí fue, así fue, así fue como, como empecé a hacer, este, pues comedia y luego ya después empecé a ir a los bares. Ya me animé. Ok. Como que dije, ah, no, pues es más que sí puedo. Y fui por primera vez a un bar ahí en San Nicolás que se llama La Comedia Show Live. Fui sin DJ y me querían, me habían dicho, no, que llevara DJ, pero yo no usaba DJ. Entonces, voy y me dice el vato, este, no, pues sin DJ no te puedo subir. Y yo, ah, chingada, ¿por qué no? Yo vengo desde bien lejos. Ahora me subes. Ahora me subes. Y era gratis, era prueba. Y luego me dice, no, es que sin DJ no se puede y que mire el remate y si la gente no se ríe, se va a hacer un silencio muy feo. Si se ríen, hombre, tú déjame, dame chance. Si no se ríen, dame media hora. Si no se ríen, me bajo a la chingada y ya. Me dijo, ándale. ¿Y la presentación? Y yo, no tengo. ¿Cuál presentación? Me dice, pues la tienes que presentar, es un escenario, algo. Y yo, ah, pues yo me presento. Entonces le agarré el micrófono y atrás del escenario empiezo yo. Muy buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a su restaurante, La Comedia Show Live. Esta noche tenemos, así es de cuenta, y me presenté con ustedes. Entonces, Hernán, el potro, y era yo, y se estaba hablando. Entonces, me subo y el dueño del bar se me cae. Y entonces, digo, qué pedo este bar. Pues era hambre lo que yo tenía. Yo tenía que hacerlo de una forma u otra. Entonces, me subo. Empieza la risa, empieza todo el circo torreo con madre. El bar estaba cagado de risa. Entonces, casi todos los bares tienen un reloj para que tú veas que no te pases de los tiempos. Porque si tú estás contratado de 9 a 10 y te pasas, pues hay otro. Entonces, le partes la madre a todo el programa. Entonces, casi todos los bares tienen un relojito. Entonces, yo veo el reloj a la media hora, volteo así como que, pues ya me voy a bajar. Y me hacía el vato de ahí, el dueño Luis Quiroz, y me decía, dale, güey, dale, dale, va con madre. Entonces, me quedé la hora. Ok. Y me fue muy bien. Entonces, me dijo, sí, te quedas, güey, ya te voy a pagar. No más que, pues tienes que traer un DJ. Y fue cuando contraté un DJ y empezamos a que viera el show, que podía, donde podía meter música. Le fui dando forma. Entonces, fue un proceso bien bonito, güey. O sea, desde que andaba yo cargando bocinas, hasta ahorita que, pues ya tienes, pues un manager. Ya tienes tu DJ, tu equipo de audio bien. Una bocinita ahí. No quiero decir marcas, ¿verdad? Pero hay unas que, pues, para eso, güey. Y sabes cuál es, que hay una cadena por todo Monterrey, te las encuentras como oxos. Entonces, digo, fue un proceso bien bonito, lo he disfrutado mucho. Y eso hace que, y sabemos que también, pues, no fue fácil. O sea, hubo momentos bien difíciles. Ok. Momentos que yo regresaba del evento, te lo juro, compadre, aquí lo digo, me regresaba llorando en el camino. O sea, como una magdalena. Y decía, este pedo no es lo mío, güey. A mí no me gusta que no me pongan atención. A mí no me gusta. O sea, si a mí me encabrona que no me pongas atención, hasta en una plática, güey. O sea, es algo que yo no tolero. Imagínate estar en un escenario que no te pongan atención. Y lo peor del caso es que después ellos dicen, nada, no es tú tan bueno el show. Pues no, cabrón, pues si no me viste, güey. Era muy frustrante porque yo sabía lo que tenía para ofrecerles. Yo sabía que podía sacarles una carcajada, pero si no te ponían atención, ahí iba a estar en chino. Entonces yo decía, ¿cómo puedo hacer que me pongan atención? Y la verdad es que te empiezan a poner atención hasta que empiezas a ser un poquito famoso. Esa es una realidad. Cuando tú vas empezando, la gente no te conoce y estás en una cerveza y llega el comediante y te asomas platicando con un amigo. ¿Quién es? Pues quién sabe. Oh, sí, compadre, lo que te iba diciendo. Y te ignoran, güey. Horriblemente. Sí, sí, sí. Como el abridor. Exacto. Entonces de repente estás platicando con tu compadre. Y no, güey, ya va a empezar el comediante. ¿Quién es? Ah, el potro. Espérame, güey. Se va a poner bueno este pedo. Y ya se va. Ah, ¿verdad? Porque ya empiezas a ganar tu nombre y la gente ya hasta voltea la silla. Cuando ibas empezando, pues no. Si estaban platicando así y tú estabas aquí atrás, toda la noche se la pasaban de espalda. Porque no te les interesaba ni siquiera. Por más bueno que fuera el show. Y era el mismo show, güey. Sí, sí, sí. De aquella época. Entonces de acuerdo. Sí. Era mi misma gracia. Pero en aquel entonces, pues, quién sabe quién será ese baboso. Yo sigo platicando de acá de cuántos puntos hice en el Topgolf y la chingada, ¿no? Entonces. Es patrocinador. Exactamente. Entonces digo, hablabas. Era difícil. Era muy desgastante. Ok. Como había también momentos en los que me iba muy cabrón, ¿verdad? O sea, que yo no me la imaginaba. Y puta, salía en hombros, güey. De una casa a lo mejor de ocho personas. Que tú me contratabas por una fiesta y yo iba con ocho personas y me iba con madres atacando la risa. Y qué bruto, qué bueno eres. Y una tarjetita y esto y el teléfono. Entonces yo llegaba a mi casa y me decía, Violeta, ¿cómo te fue? Y yo, no manches, fregón, me va a salir un chorro a jale ahí porque los ocho que estaban, a los ocho les gustó un chingo. Entonces llegabas también de repente a fiestas donde había setenta o cien y no te pelaban. Entonces te frustraba porque decías, chico, madre, aquí hubiera salido jale. No va a salir nada. Entonces eran momentos bien difíciles. O sea, para la gente que cree y dicen, ah, pues es que ser comediante, para, para, bien, papa, güey. Te paran en un escenario o se paran en un programa y cuentan chistes. No, no, compadre. O sea, créeme que no es fácil. O sea, yo sé que está muy trellado ese pedo de la frase de, no, es que no es fácil. Y que no es fácil. No, no, no. No es fácil. No, inclusive ninguna profesión, ¿no? No, no, no. Todo, 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 todo tiene su costo. Y todo, yo creo que entre más duele, más le agarra saborcito. Y eso hace que uno no pierda piso, ¿verdad? O sea, digo, tampoco he logrado gran cosa, güey, como para perder piso. Pero yo creo que, que, que ni aún logrando, no sé, güey, presentarme en Las Vegas y en aquí y allá. No, no perdería el piso porque yo ya sé el proceso. Y yo ya sé por lo que pasé y que no fue un golpe de suerte, ¿no? ¿Me explico? Entonces, a lo mejor hay gente que sí se hace viral y se hace famoso por un video, este, en redes sociales y pueda perder piso. Pero porque fue una cosa circunstancial y ya. Y yo creo que aquí no. Aquí, pues sí fue uno, los tres tartamudos. Pero yo me, me, me concentré en seguir presentándoles material, ¿verdad? Porque si hubiera sido nomás ese chiste, pues para los dos, tres meses ya me dejan de seguir y la chingada, se acabó el encanto. O sea, pero les fui presentando y les fui dando más, más, este, comedia. La gente le gustó, la gente, y yo creo que ese es el, el proceso, pues difícil, el posicionarte, el que la gente te empiece a ubicar. Y este, pero pues es, está cabrón. Oye, platícales un chiste, vamos a hacer una pausa, ¿no? Para que la gente. Sí. A ver, platícales un chiste, ¿cuál te late? ¿De qué estábamos? Porque te iba a preguntar si te acordabas de los primeros, si tienes alguno de los primeros. Pues es que, a ver, ¿cuál sería uno de los primeros que contaba yo, güey? Era, ¿qué te contó? No, no, no. No, no me acuerdo. Es que, la verdad es que hay unos, hay unos que, que, que sigo repitiendo. O sea, la gordita fin. A mí me gusta mucho el chiste largo. O sea, ahorita el de los tres tartamudos lo conté a lo mejor en, en un minuto o menos. Pero en realidad lo cuento en cinco, siete. O sea, me encanta hacer una historia del chiste, ¿no? Entonces, eso era lo que, lo que hacía yo mucho antes. Cuando empezaba, contaba uno que, que decía, que era un gangoso. Que le decía, ¿qué onda, compadre? ¿Cómo has estado? Dijo, yo estoy bien, güey. ¿Dónde me encuentras, güey? Dijo, no, mira, ahí chingándole, trabaje y trabaje. Dijo, ¿y tú, güey? ¿Qué estás haciendo, qué? Dijo, no, ya ando bien contento, güey, porque ya empecé a trabajar, güey. Dijo, ay, chingue, ¿dónde estás trabajando? Estoy trabajando en Tenmec. ¿Dónde? Tenmec. Tenéfonos de México. Dijo, ah, cabrón, qué chingón, güey. Y ahí pone los postes, repara las líneas. ¿Qué chingón, qué? Dijo, no, ¿qué te pasa, güey? Soy telefonista. No, no mames, dijo. Con esa pinche voz no puedes ser telefonista. Dijo, bueno, lo que pasa es que cuando las muchachas están ocupadas, yo tengo que hacer tú, 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 tú. Eso les andaba mucho cuando íbamos empezando, güey. A mí, perdón. Siempre me gustaron mucho y me iba muy bien, me va muy bien con los chistes de gangosos y de tartamugos. Y eso, eso hace cuenta que es una etiqueta mía de, digo, me ha ido muy bien con otro de una gordita y otro del sacado de onda y me ha ido con el, o sea, ha habido mucho los del béisbol. Platícame uno de béisbol. De béisbol, este, había uno de, pues el del pitcher cansado, ese me gusta mucho. O sea, que era un cabrón que llegó a grande el digas y, y este, era su primer juego. Y el vato pichando, güey, pá, mexicano, obviamente. Hombre, los traía todos dominados, casi pinche juego perfecto. Y no, 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 el cero bien pintadito, hubo una base por bola que se le había ido, pero bien dominado el pedo. No era juego perfecto porque ya sería mucho presumir. El caso es que los traía dominados, cero, cero carreras, cero hits, cero nada. Y este, pedía para la novena entrada, faltando un out, güey, ya no aguantaba el brazo. Y le empezó a oler y le hablaba al manager, eh, cambio. Dijo, no, no, síguele, síguele, ya no puedo. Dijo, no, síguele, falta un out, puto, le decía. No, güey, ya no puedo. Y voltea el catcher y le dice, síguele, ven, güey, ven. Y va el catcher y le dice, ¿qué pasó? Dijo, compadre, ya no aguanto el pinche brazo. No seas hot, güey, falta un out. Dijo, sí, pero ya no puedo ni aventarla. Dijo, ¿y luego? Dijo, mira, voy a hacer como que te la aviento. Y tú haces como que la agarras. Y él, como traigo un pinche churro con madre. O sea, suena, tú la haces así, pa. Y el árbitro va a marcar, extrae, bola, lo que sea. Oiga, el árbitro. El ampallito. El ampallito. Hijo, güey, personal grande, le digas. Aquí no va a estar tan fácil. Tú dale, vete para allá. Oye, y se fue el catcher, güey. Y este vato agarraba y escondía la bola acá, güey. No la aventaba. Y el catcher, pa. Y el ampallito, strike. Y el bateador así. Chinga. Y el otro decía como que se la regresaba. El otro como que la agarraba. Se volvía a poner. Y la escondía aquí atrás. Y el otro, pa. Strike. Ay, madre. Y el bateador así. So, pinche, no. Y se la regresaba. Y el otro la agarraba. Y se la quedaba aquí. Y el otro. ¿Dónde el pe? Y el pe. Es out. Se acabó el juego. Y está. Puta madre. Era un bel pitcher, güey. Y lo sacaron en hombros. Y la chingada. Y el bateador se quedó así como que qué pedo. Güey, pues se va detrás del ampaller, güey. Eh, ampaller. Come here. No cuento en inglés porque muchos no saben inglés, ¿verdad? Se fue detrás del ampaller. Y este güey en los hombros volteaba y dijo. Ay, va a haber pedo aquí. Pinche bateado, chismoso. Ya se dio cuenta. Ya se dio cuenta, güey. Y llegó y le dijo a la pared. Eh, ve para acá. Y juega. Las dos primeras, está bien. Iban por ahí. Pero la tercera iba bien alta. No, güey. No había visto ni más. Con tal de hacerle de pedo. No, no. Ese le fue muy bien en redes sociales. Los de béisbol. Los de gangosos, tartamudos. Fíjate. De gays, ¿no? Sí tengo, pero casi no me gusta contar. Y ahorita está muy delicado el tema de las redes sociales. Conoce el tema de los gays. Que yo eso es otra cosa que nunca he entendido. Digo, pues son chistes, hombre. Pues si no es un documental. Si estuvieras viendo un documental, pues ahí sí chingame, ¿verdad? Porque pues yo estoy haciendo algo serio. Pero es con el afán de reírnos. Entonces, jota, güey. Imagínate si contara un chiste de bigotones y se me enojaran todos los bigotones del mundo. Pues nada, eso me explico. Tienes que cuidar. Ahora lo platicaba con Rogelio la vez pasada. Tienes que cuidar mucho ahora lo que dices en los chistes. Sí, lamentablemente, cuando yo creo que no deberíamos. Cuando yo creo que mínimo a nosotros nos deberían de dejar que cada quien nos juzgue y que cada quien se ría de lo que quiera reírse, ¿no? Pero no creo que deba de haber una restricción en el tema de la comedia como tal. La comedia es comedia y se acabó. No puedes tú decir, de esto sí me vas a contar y de esto no. O sea, espérate, güey. Obviamente, pues ya ves cómo le fue al Will Smith. Ahí ya son temas ahí de comedia, pero ya un poquito más llevadón, más con temas personales. Pues ahí sí estoy de acuerdo. Pues ya es con la persona. Pero si hablas de los calvos en general, pues no debe haber problema. ¿Me explico? Si hablo de los chaparros en general, pues no debe haber problema. De los gangosos en general. Entonces, yo creo que ahí sí deberíamos de recapacitar como sociedad y decir, a la comedia sí. A lo mejor sí estamos hablando de un podcast serio y empezamos a hablar mal de los tartamudos y nos empezamos a burlar de los tartamudos. Pero en un programa serio, ahí sí yo creo que sí. Todas las plataformas digitales decir, a estos vatos, chingalos. Pero un comediante, pues no, pues compadre, ¿qué andas haciendo? Al rato se me van a enojar los gorditos, se me van a enojar los viscos, los pelones, todo. Oye, ahorita que platicabas que regresas a tu casa a veces llorando, ¿en algún momento no te pasó por la cabeza retirarte? ¿Sabes qué? Sí, cómo no, totalmente, totalmente. Y era bien difícil porque llegaba y le decía a mi esposa, le decía, no, este pedo no es para mí. No es para mí, a mí no me gusta que me hagan esto, sufro mucho, es un tema. O sea, ¿pero te pagaron? Pues sí, sí me pagaron, pero a lo mejor no voy a llegar a nada si sigo así, si no sigo, si siguen sin ponerme atención, pues no, o sea, no voy a dar el siguiente paso. Entonces, yo no creo, yo no me debía estar preocupando de que me pusieran atención. Yo me debería estar preocupando por ir mejorando mi técnica o ir mejorando mi trabajo para que la gente llegara un día a decir, ponganle atención, güey, porque está bueno el cotorreo, ¿me lo explico? Sí, sí. Pero al principio, pues es bien difícil. Al principio, hijo de su madre. Pero pasa con los grupos. O sea, si llega un fara-fara a una despedida, pues todo el mundo ahí está, el fara-fara tocando y tú sigues platicando. Pero si llega la leyenda, si llega pesado, si llega intocable, digo, no que me esté comparando con intocable. Sí, sí, no, no, yo sí. Pero lo que voy es que ya conoces un poquito más del grupo, me explico, pues ya los volteas a ver. Ya le dices al de al lado, eh, cállate las cinco, van a cantar una rola que me gusta. Entonces, ahí es cuando ya te empiezan a... Que obviamente, como te dije, también tuve... Shows que al principio, que no era... No tenían nombre, pues me ponían atención, ¿verdad? Y se reían. Y esos eran los que me daban para arriba. Bendito Dios, tuve una cantidad fuerte para que yo me pudiera aferrar a decir, no, pero son malos buenos. Ahora sí que ya está trillada esa frase, pero somos más los buenos. O sea, somos más los que me va más bien, ¿no? Que con los que me va mal. Oye, compadre, y llega la pandemia, el COVID que es 2020, creo, y inicias el potrorreo. Así es. Un éxito todos los miércoles en vivo. Has tenido de todo tipo de invitados. Sí, pues esa fue la idea, el potrorreo. Pues al cerrarnos los bares, al cerrarnos los auditorios, al cerrarnos las fiestas privadas, que era nuestro principal ingreso, ya ni siquiera no estaban abiertos los bares y los auditorios. O sea, ya el pedo llegaba más allá. Ya no había fiestas en sus casas. Sí, ya no había privado. Ya no te podías festejar en tu casa o en un saloncito, que eso es el alimento de nosotros, ¿no? O sea, oye, pues cumplo 40 años y me voy a festejar en el... Comediante. Llevo un comediante. Pues todo eso ya no existía. Entonces me empecé a quedar sin trabajo. Me empecé a quedar sin un ingreso. Y fue bien difícil porque decía yo, chingao, güey, ya me había costado llegar más o menos y que de repente, ¡pum! Nada. La gente se puede hasta olvidar de ti porque o sabrá Dios hasta cuándo vaya a estar así, ¿no? Entonces, ¡ay! Otra vez mi esposa. Pues digo, pieza fundamental de este pedo. Me dice, bueno, pues ahí están las redes. Ya tienes gente que te sigue, haz algo en las redes. Y le digo, es que ¿cómo voy a hacer un show en redes? Tú sabes, lo intentamos y son difíciles. O sea, la comedia se disfruta en vivo. Y le digo, es que está bien cañón. Bueno, ¿cuál es tu segunda pasión después de la comedia? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Dije, no, pero eso no lo puedo hacer en la cámara. ¡Ah! ¡No te crees! ¡Ya te lo callé! Yo me quiero decir la carne asada. Dije, sí, pero eso no lo puedo hacer en cámara. La tercera. Y me dijo, bueno, la que sigue. Y le dije, la cocina. Ok. Y me dijo, bueno, pues, si te gusta cocinar y te gusta hacer carnes asadas, pues transmite carnes asadas. Ok. Y fue así como empezó el potro reo. Yo con un celular, mi esposa grabándome, y yo sacaba, ella hacía una receta en la cochera de mi casa. Prendía el asador, tenía una mesa de esas de cosco, de las blancas, de las plegables. Ahí sacaba mi tabla, mi cuchillito, mis pinzas, como cualquier otra persona, o cualquier otra persona que hace carnes asada en su casa. Sin la gran producción. Y yo creo que eso fue lo que le gustó mucho a la gente que decía, ¡achinga! ¿Tú solo al principio? Sí, yo al principio solo. Y como que eso le gustó a la gente decir, ¡achinga! Pues yo también hago carnes asada como este güey. Yo también tengo esos cubiertos, tengo ese asador, tengo esos... No es así como que, ¡ah, puta! Pinche asadorzone. A lo mejor, no sé, fue por ahí algo que le llamó la atención a la gente, el que estuviera en la cochera de mi casa, que no me dio miedo, güey, decir, ¡ah, es que yo no tengo el patio bonito, yo no tengo una alberca, yo no tengo un jardín precioso! Así era yo, así soy yo. Entonces, pues yo hago la carnes asada aquí en la cochera de mi casa y la verdad le empezó a gustar mucho a la gente. La primera transmisión teníamos 2.000, 2.500 personas conectadas en puro Facebook y dije yo, cabrón, entonces ahí fue donde yo me comprometí a llevar un invitado. Ok. El segundo programa se me olvidó. Se te olvidó el invitado. Se me olvidó el invitado. Ok. Y mi vieja, como tenía sus cosas, el miércoles siguiente me dice, ¡eh, ¿y el invitado quién vas a traer? Y yo, ¡ah, era puro pedo! No, ¿cuál puro pedo? Tú dijiste que ibas a traer un invitado. Ah, qué bueno. Y yo, este, no, pero ya es miércoles. Me dijo, pues, ¿y qué? Pues, invita a alguien. Y yo, no, 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 es que estaba jugando, no, no, estabas jugando, madres. Me dijiste que los miércoles te ibas a conectar y tienes que traer un invitado. Y yo, no, pues voy a decir que el otro miércoles, ah, bueno, pero te tienes que conectar. O sea, me dijes un soldado para ese pedo, Por eso te digo que si yo no, sin ella, ya a lo mejor ni hubiera habido un potrorreo, güey, porque soy un desmadre y le hubiera dicho, después me conecto. Entonces me conecto el miércoles y pongo mi cara de pendejo así de, pues no traje invitado, yo les dije, pero pues vamos a hacer una carnita asada, así, asada y otra vez dos mil quinientos, dos mil ochocientas, gente, y dije, oye, entonces ya la siguiente ya yo he invitado. Y de ahí, Mike Salazar. Ah, Mike. Mike, el que inauguró el programa y este, y de ahí para el real, pues que los rojos y que, pues la gente que teníamos que conocía yo por el programa de Mike, eran los, yo no, antes de la, de dedicarme a esto, pues no conocía a famosos, ok, entonces, pues de dónde agarré famosos, pues del programa de Mike Salazar, que conocía a los rojos, que conocía a Chulo, que conocía a Altito, que conocía a Rogelio Ramos, que conocía a este, entonces ahí empecé, esos fueron mi base, pero era una base bien fuerte para poderle decir a los demás y poderle decir después a Beto Zapata, oye, pues ya estuvo Mike Salazar, güey, ya estuvo este, ¿quieres ir al programa? Ah, cabrón, sí, un día, sí, entonces, y luego al siguiente ya le decía, pues tú, Beto Zapata, tú sabes y, ah, cabrón, entonces eso me abrió, me abrió las puertas a tener buenos invitados, porque pues los, los que están haciendo podcast, los que están haciendo contenido en redes, saben que es difícil llegar a un invitado, obviamente yo quisiera tener a Luis Miguel, pero pues todavía no llego a Luis Miguel, o tener a Shakira, por ejemplo, tarea con madre, pero pues todavía no llego, pero vas a llegar, algún día, no a Piqué, a lo mejor, no a Shakira, no, pero Piqué, me dan el puro Piqué, no, pero a lo que voy es, este, Tatiana, pues la verdad es que estuvo Tatiana, yo no lo podía creer, don Pepe Maez, o sea, era así como que, wow, o sea, la verdad bien agradecido con el Potorreo, porque, y con la gente que ha estado ahí, le ha gustado mucho el concepto, y yo siempre dije desde el principio, va a haber de todo, aquí no va a haber este, puro comediante, y puro grupo, y no, 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 o sea, aquí va a poder venir cualquier persona, porque el chiste es que conozcan de todo, ¿no? Entonces, ya estuvo Toño Nelly también, Toño Nelly, exactamente, Peyo Maldonado, este, muchos, muchos que, que han, que no se dedican estrictamente a la comedia, en Nayo Escobar, güey, estuvo también, este, que no se dedican a la comedia, ni a la, a la música, y han estado en el Potorreo, y programazos, programazos, sí, me consta, y a pesar de yo no ser conductor, este, porque fui, o sigo siendo criticado, la gente es cabrona, y en redes sociales me escriben, cállate patrón, no la dejas hablar, y pues, la neta, güey, o sea, es una carne asada, así como estoy yo ahí, con las cámaras, así soy, ok, o sea, no es como que, ah, sí, al aire, ok, ¿qué aprendí yo en la escuela de conducción? No, no sé conducir, yo sé, o más o menos me gusta contar chistes, pero, pero la, la conducción no se me da, güey, ni la, ni siquiera la, la cocina, o sea, la cocina, veo un video de YouTube, y lo trato de hacer, me gusta, pero no soy chef, y ha habido gente que me escribe, pon la receta, tan pendejos, no les pongo ni madre, porque yo no soy chef, no voy a cagarla, y después que digan, tú pusiste esa receta por escrito, no, no, mi madre, yo prefiero cagarla en mi casa, y que el invitado diga, ingresa madre, te pasaste de sal, te pasaste de esto, pero ahí queda, andar regando el tepache en redes sociales, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, entonces, pues no, la gente sabe que no soy conductor, que no soy chef. Pero fíjate, Hernán, que hoy la gente premia mucho la naturalidad. Sí, claro. O sea, no eres conductor, pero el ser natural, el, el, como te compas, ser como eres en la vida real, que lo estás platicando. Así es. Creo que la gente hoy le da like. Te iba a preguntar, ¿iniciaste 2, 2, 500 hoy? O sea, después de dos años. Pues, ¿como un ser humano? ¿Como 250 mil? No, 20. Ah, perdón, las matemáticas no son mal. 20, 20, 20. ¿20 mil? Sí. ¿20 mil? Sí, imagínate. Gente, le estás llegando todos los miércoles a 20 mil personas, es impresionante, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esos han sido, a lo mejor, el top, el top de, de, de algunos programas. Ok, sí, sí. Sí me explico. Yo creo que la media es de, como de 5. Bueno. 5, 6 mil. Es como quieras. Es una media. No. Ah, y ahora, eso ya en dos plataformas, en Facebook y en YouTube, porque al principio nomás transmitía en Facebook, y ahorita es Facebook y YouTube. Entonces, este, ha habido programas en donde tengo 2 mil, igual que cuando empecé. Sí, sí. Y ha habido otros programas que llego a 20, 20 y tantos mil. Y entonces, eso es en el en vivo, la transmisión, ya la que, la repetición, o sea, lo que se queda en el programa, pues, ha llegado a muchísima gente. 300 mil views y cosas así. Pero sí, este, pues, obviamente sabemos que hay programas que tienen más demanda que otros, por el, por el personaje que va. Sí, totalmente. Pero no, no te angustia eso. Yo te lo cuento porque, por ejemplo, también de repente veo mucho de gente que se dedica a YouTube o en los mismos podcast. Hijo, esta semana fueron 2 mil y. No, la verdad, tienen que fluir las cosas normales. digo, yo esto lo hago por, por un hobby. Tú lo haces por un hobby, pero te da esto forma de vida. Sí, claro. Pero no te puedes estresar porque yo veo que las nuevas generaciones, sobre todo los chavitos, se estresan mucho porque no llegan a las cantidades que quisieran llegar, ¿no? Al principio. Sí, no, es, es, es un tema bien, bien difícil porque, pues sí, si digo, si quisieras así nada más buscar un número, pues, pues cómpratelo. Hay gente que te compra views. Sí. Métele 500 mil pesos por programa y vas a tener ahí puras mentiras, si quieres, vas a tener 10 mil, 15 mil views. Tú sabes que a lo mejor vas a tener nomás 500, o mil, pero los otros son de puras mentiras, pues llénate de ego tú comprándolo. Llénate de ego. No pasa nada. Pero sí, yo creo que lo, lo más real es decir que tengo que hacer, que tengo que mejorar para que ese número crezca. ¿Me explico? Ajá. Entonces, eso sí es lo importante, pero, pero, tanto preocuparse por un número, pues no, la verdad. Yo veo, yo rara vez, sí pregunto, a veces, pero ha habido otros programas, o, o no sé, los últimos dos, a lo mejor, ni siquiera he preguntado a la producción, acabando de que, eh, ¿cuántos se conectaron? O sea, ya lo disfruté, ya me gustó, güey, ya lo, le va a gustar a la gente. ¿Me explico? Como también, hay programas que te tensas, está más difícil el invitado, no platica tan fácil, y, y tú dices, chinga, si yo no me la pasé bien, güey, la gente tampoco. O sea, eso es, eso es obvio. Sí, ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, sí, ha habido programas así también, o sea, que se vuelven, cuánto, tanto difíciles. Tediosos, ¿no? Sí. Oye, ya para terminar, porque ya me están marcando, mira, aquí tenemos un reloj. Hijo, la chinga, como los, como los de mares de comedia. Ahí está. Este, ¿qué viene? ¿Qué, qué es el futuro? Bueno, ya se abrieron los, todos los recintos, ya, ¿viene una gira? Yo no quisiera, este, adelantarme a un hecho que está a punto de, de detonar, eh, pero como no soy supersticioso y no digo, ay, se me va a salar, estamos en proceso de la visa, de trabajo para Estados Unidos, entonces vamos a empezar una gira de trabajo allá, si Dios quiere, por ahí de junio, si todos los tiempos deben de estar por ahí, eh, si todo va bien, vaya, y no la autorizan, que no debe haber ningún problema, porque nunca he hecho ni un desmadre allá, entonces, tengo mi trabajo aquí, tengo todo. Así es, entonces vamos a ir, yo creo que a mediados de año, ya debemos de andar haciendo una girita por allá, por Estados Unidos, y pues bien contento, porque pues algo, es algo que, que la verdad, la verdad, pues nunca me imaginé, o sea, y ni siquiera ya estando o empezando con la comedia, o sea, ya cuando ibas a, a los bares, que, que a la comedia, y que al Guasanga, y que al, a Casa Oscarburgo, este, pues soñabas con, con los auditorios, con, con el pabellón M, o con el río 70, de jodido, a empezar así, como que es un día, pero pensar en Estados Unidos, digo, sin M, ni de pedo, y mira, ahorita ya, bendito Dios, estamos a punto de andar, por tierras allá, americanas, pues ojalá, compara la mejor de la suerte, en Estados Unidos, para México, me imagino que también, en algún momento, habrá presentaciones, digo, privados, ahorita como una gira, como tal no hay, si la gente contrata, pues es un bar, es un bar, un auditorio, hay algún empresario, que nos esté viendo, y dice, yo me quiero aventar el pedo, con el potro, de llevarlo al auditorio, fulano de tal, o al, o al bar, fulano de tal, pues entrele, y nos ponemos de acuerdo, y como una gira, como tal no hay, pero hay un show, de más de hora y media, de risas, en los bares, las hacemos de una, pero cuando es auditorio, cuando ya van contratados, así para afuera, nos extendemos un poquito más, como cuando empezamos, que no me, que no me valía, que me valía madre la hora, oye, tus redes sociales, para que la gente, Hernán el potro, no, no, no tiene mucha ciencia, así, Hernán con H, y luego el potro, se chingó, en todo, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter, no, Twitter ni tengo, en TikTok también, sí, sí, este, al principio, como que no me, no me gustaba mucho, era muy rápido, y yo cuento chistes bien larguísimos, entonces no, tenía que hacer las cosas muy rápido, y dicen, ah, pinche TikTok, y este, pero bueno, este, ahorita ya estamos ahí, y ya te hacen el chiste un poquito más, ya te dejan a subir un poquito más, sí, entonces ya, ya andamos también ahí en TikTok, de por cierto, me acordé de un chiste, a ver, para cerrar, te voy a pedir uno, para cerrar, del TikTok ahorita, fíjate que una vez, mi esposa, me, este, yo, estábamos ahí, a punto de empezar la intimidad, y le dije yo a mi vieja, ¿qué te parece si nos grabamos? Vamos a poner el celular, nomás, no voy a transmitir en vivo, o sea, le digo, no, es, es la, la cámara, es para mí, nomás, voy a grabar un video, y hacemos una, una peliculita porno, y me dijo, pues para lo que duras, va a ser un TikTok, compadre, pues muchas gracias, muchas gracias carnal, hombre, un deleite tenerte aquí, y ojalá vengan muchos éxitos, es un gustazo, este, estar con buenos amigos, con gente que conoce uno de hace muchos años, se puso buena la peliculita, se me fue bien rápido, pero yo pensé que, que todavía nos faltaban más de media hora, yo le puedo dar, pero mira aquí, no te creas, estos cobran por hora, wey, y se ven caros de madre, ese es el pedo, sí lo son, oye, pues a toda la gente que nos siga en las redes sociales, en TikTok, en Spotify, Apple Music, estamos en todos, en YouTube, que nos sigan, necesitamos tener más, ¿cómo se llama? horas de reproducción, las famosas horas de reproducción, y bueno, que nos sigan en el próximo episodio, de la trayectoria podcast, nos vemos pronto, que nos sigan en el próximo episodio, que nos sigan en el próximo episodio,